Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out número 2, chavos, el día de hoy. Bueno, mira, vamos primero a abrir este cofre que tenemos por aquí de oro, en el cual yo tengo todita la fe, pero así, todita, en que me van a dar una nueva. Bueno, mira, la verdad, me hubiera hecho bastante más ilusión un Slug, tampoco te lo voy a negar en... Estoy harto de este juego, estoy harto de este juego, ¿cómo es posible que para un elemental tenga un 10% pero para una pinche Slug pedorra de una estrella tenga un 5? Estoy cansado, estoy cansado, ya no quiero seguir jugando. ¿Por qué es tan difícil conseguir Slugs hoy en día? ¿Por qué? Amigo, en mis tiempos, por allá, por 2016, 17, 18, 19, 20, incluso en 2021, creo que todavía esto era posible. Tenías un 100% de probabilidades de tener un Slug en un cofre de oro, ¡un 100%! Bueno, a ver si fuera ese caso, creo que hubiera conseguido las Slugs hace, bueno, todas 50 las elementales, claro, hace bastante tiempo, pero hombre, mira, no te pido un 100%, pero ¿qué te parece un 20%? Algo razonable, porque 5% te parece razonable, a mí no me parece nada, nada razonable un 5%, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido la vida? Estaba pensando, me había metido para buscar un Arsenal y me acabo de dar cuenta que alguien comentó en el video que subí de contrabandista versus versátil, que básicamente es buena versus mala, y me di cuenta que ese fue el último versus Slugs que hicimos, y literalmente fue el 8 de febrero, o sea, eso hace aproximadamente medio año, a ver, no, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hace más de medio año, amigos, que hace, bueno, estamos en el mes 10 y eso es el mes 2, así que 8 meses, amigo, mira, matemáticas para rápido, no sé por qué me torturo tanto. Así que, entonces, el día de hoy vamos a hacer un poderosísimo versus APA, claro que sí, y, 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 ¿qué versus vamos a hacer el día de hoy? Pues la verdad que lo acabo de ver, me acabo de ahí de hacer ojitos, me acabo de hacer ojitos, y, pues para este caso creo que vamos a tener que jugar así o así con más garrito APA, mira, claro, es que mis ojitos APA, ¿qué quieres que yo haga cuando me hace ojitos? Es que, tú ves esos ojos y es que míralos, es que mira, es que mira, es que mira, es que mira, ves, ahí, ahí, 3, 2, 1, ahora, amigo, tú ves ese ojo, tú ves ese ojo, ¿y qué quieres hacer? Morderle el pinche ojo, claro que, guau, qué turbio será que te mordieran el ojo, no, no muerdan ojos banda, porfa. Así que vamos a ponernos a majarrito, al igual que a, bueno, si la otra es majarrito y la malvada es lo opuesto, entonces esta su nombre debería ser, eh, ri, bueno, nomás una R, ri, ja, to. No, ri, ja, ma, ri, ja, toma, ma, espérate, espérate, ri, ja, toma, no, era rito, jama, rito, jama, rito, jama, rito, jama, ma, ja, ma, ja, rito. Ah, es, Torihama, Torihama, eh, como Toriyama. ¡Casualidad! ¡No lo creo, eh! Vamos a ponerle a rito, jama, por los fajas. Eh, pero siento, si ponemos Toriyama, Torihama. Curiosón, eh. No lo viste venir, la verdad, pues si te soy honesto, yo tampoco, eh. Sí, yo siendo muy honesto, no, la verdad que uno más uno a mí no me daba dos. ¡Uno más uno no me daba dos! Ay, hablando de uno más uno no me daba dos. Wey, ayer acabo de hackear El mundo, la verdad, acabo de hackear El mundo Me dejaron de tarea Encontrar el dominio, no, el rango Perdón, el rango de unas ecuaciones Y la verdad, pues yo ya Me estaba cansando porque Llevaba que 10 minutos en un ejercicio A ver, tampoco es para tanto, pero Sabes, yo soy una persona de las que se cansa Relativamente rápido Y esperate, creo que el juego está un poquito fuerte Voy a bajarle un poquitito Ahí está, porque no sé Este, y Y creo que hackeé la nasa, amigo Creo que hackeé la nasa, porque la neta Creo que, yo sentí perfectamente Que lo que hice había sido totalmente Ilegal No, espérate, no, no, iba con daño crítico Que desgraciado soy Que desgraciado inútil Soy, Dios Que desperdicio Acabo de, acabo de Acabo de desperdiciar un amarrajo súper chido No, que inútil, pero bueno, como sea Eh, vamos a A tratar de hacer una comparación Un poquito justa De hecho, justa debería haber Otra vez con daño crítico Buenas tardes ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eri, eso es lo mejor Slug! Decían ¡Ya! ¡Hombre! ¡Después de ver eso! Mira, yo, 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 yo estaría Dispuesto A cuanto menos Cambiar un poquito mi mentalidad Amigo, acabas de decir Diez Madre mía Amarajo Madre mía Amarajo ¿Cómo vas? Si haces diez mil así Es que Es que eres hermosa Eres Perfecta Majarito Eres Perfecta Entonces Hágamos bien, bien El versus Porque es que no Vamos a romper madres Eh Majarito Lamarajo Hace de salud Bueno, hace Te da Mil trescientos noventa y seis Vamos a redondar a mil cuatrocientos ¿Cuántas es tú? Bueno Cuatrocientos menos Vamos para redondear Vamos a redondárselos a mil cuatrocientos menos El daño Nuevecientos setenta y tres El daño es suficiente Nuevecientos setenta y tres Bueno, a ver El Bonificación de Colisión Ah, o sea Supongo que cuando se lo come Bonificación en cero punto cuatro ¿Cuánto es tu bonificación? Bueno, es exactamente la misma Así que Ok Ya Ya, 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 ya Entonces debería ser exactamente El mismo daño O sea, sumarse más el mismo daño De las slugs que se come, ¿no? Lo único de eso Pues que estaba con Ok, 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 ok Bueno, entonces Únicas diferencias Para Marrajo Y la 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 Torihama ¿Cómo la había puesto? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Rojitoma Creo No, no sé, güey Antes se me olvidó Cómo le puse Entonces Las únicas diferencias Es que como Es Megamorf Majarrito Se puede comer Cualquier slug de nivel tres Y la otra no Pero si la otra fuera Megamorf Haría bastante más daño A ver A ver Se come una Se come dos Se come tres A ver Se come tres Este se come dos Se come tres Se come cuatro Amigo Ostrás Esto yo no lo vi venir Esto yo Esto a mí No me lo contaron Me estás diciendo Que Marrajo Amigo Así cuando salió No era tan buena Si no tuvieras Esa diablo De hielo Si no tuvieras Esa diablo De hielo Pero en verdad Me estás diciendo Que es literalmente Mejor La versión malvada Que la buena Bueno, claro Si tomamos en cuenta Que Buah Cuando salga Megamorf Papá Majarrito Majarrito Échale ganas Porque te quitan En primer lugar Majarrito Échale ganas Porque estamos viendo Aquí A un digno Oponente Estamos viendo Aquí A un digno Oponente Que si te soy honesto Yo no esperaba Encontrar Yo me esperaba De todo en esta vida Menos Encontrar Lo que viene siendo Un oponente Digno para Marrajo Buah Es que aquí es el problema Claro Que como no tienen escudo Pues literalmente No es tan potente La 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 Marrajo Malvada Ya que como no es Megamorf No rompe escudos Y esa va a ser Aquí la única Desventaja Pero cuando el rival No tenga Ninguna que genere Escudos Literal Es Con permiso Déjame pasar Que te voy a reventar Las nalgas Va con esa educación Va Te toca la puerta Y te dice Llega así Buenas tardes Que tal He venido el día de hoy A romperles las nalgas Me da permiso De entrar Por favor Literalmente Va con esa educación A romperte las nalgas O sea Es que buenas tardes Que esta Que esta sucediendo Que esta pasando Mira Pan 2 Ay Casi casi eh Casi casi Se logra defender De 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 mi marrajo Malvada Con Con ese escudo Nope 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 A donde vas A donde vas A geyser A mi vas a geyser Se le veía Se le veía muy motivada Se le veía muy motivada Esa geyser Y la verdad que Si te soy Un poquito Un poquito compartido De Compartido Ay Eso si me pegó Que tonto Es que se me trabó un dedo Se me enchocó el dedo Yo quería lanzar a A esta A esta A esta Me quería lanzar por ahí Bueno como sea Terminamos Ahora si ya este duelo Y oye No en serio Estoy sorprendido para bien Estoy sorprendido Para bien No esperaba para nada Para nada Para nada Es que tengo que hacer Un revisado de nuevo De todas las slugs malvadas Tengo que hacer de vuelta Un revisado De todas las slugs malvadas Porque a mi Los desarrolladores En ningún momento Me dijeron que había Cambios de balance A mi en ningún momento Me dijeron Oye mira Splash Vamos a cambiarle Las estadísticas A esta A esta A esta Y esta Y esta slug Por lo tanto Yo tengo todavía La idea De que algunas slugs Son malas Cuando no son Ni cercanas a malas Cuando no son Ni cercanas a malas Mira pa Aquí Aquí podemos utilizar Perfectamente A lo que viene siendo A marrajo malvado Ya que el rival No trae ningún slug Ningún slug Que genere escudo Así que simplemente Ay mira Mira Ay ¿Por qué no te cargaste A nivel 3 Esa pa Ahí está Ojo 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 Se come 1 Se come 2 Se come 3 Se come 4 No Nomás se comió 3 Es que amigo Que con 3 Haga eso Que con 3 Haga eso 1 2 Es que literalmente En cuanto a potencia De daño amigo En cuanto a potencia De disparo Es literalmente Mejor marrajo Marrajo malvada Claro Asumes poquito daño Pero imagínate O sea Ya con que se coma Es que necesito ver Cuanto hace marrajo A nivel 3 Comiéndose 3 slugs Necesito ver eso Necesito ver Cuanto daño Hace marrajo Comiéndose 3 slugs No Es que se comió 4 Pero amigo Necesita comerse 4 Para sacarle como 50 de daño Bueno como 100 Más o menos A A A A A Mechabraker Que se come únicamente 3 O sea Si técnicamente Todo el tiempo Va una slug Por delante Es una maldita locura Eh Porque la diferencia Puede ser abismal Pero es que en serio Necesito que marrajo Se come únicamente 3 Para yo poder comprobar Que onda Que pedo Necesito que se come únicamente 3 Para poder comprobarlo No El problema es que este tonto Se va a matar El problema es que el tonto este Se va a matar A ver 1 2 3 Ojo 1927 19 No amigo Hace casi 200 Mira 1 2 Bueno Eso no se si cuenta Como es Y va con daño crítico ¿Cuánto vas a hacer? Acabo de encontrar Mi segundo slug favorita Bro No esperaba No esperaba Para nada Que fuera Un digno rival No esperaba Para nada Que fuera Un digno rival Es que cuando salió La verdad Que era mala Bueno No era mala Pero buena No era Y normalmente Nunca me dicen Que jugué con ella Así que tenía Bastante tiempo Sin jugar con ella Wow He de decir Wow Bueno Bueno Voy a dejar por aquí El video Este Lo siento No puedo dar ganador Bueno a ver Claramente si Porque puedo dar ganador Marrajo es Ligeramente mejor Únicamente por el purito Hecho De que es Mega amor Pero Depende de las condiciones Te puede resultar Más útil Una que otra Por ejemplo Si el rival Se la pasa Spamiendo slugs De nivel 1 Y de nivel 2 No tiene ninguna Oruga de hielo Amigo La slug malvada Es definitivamente Mejor Pero definitivamente O sea es que Literalmente lo estamos viendo Le saca Una slug De De ventaja O sea Comiéndosela Me gustó Me agradó Bastante No esperaba Encontrar esto En este slug Y el daño propio Que hace Tampoco considero Que sea tan alto O sea 432 Si es alto Pero amigo Si se come 3 Ya te hace Y te hace 2100 Que se coma 3 Y te haga 2100 Que 3 Es relativamente Fácil 3 Es relativamente Fácil Bueno Este Chavos No he dejado por este video Amazing La verdad Sorprendidísimo No esperaba Que realmente Si que fuera Para ser un digno Rival No lo esperaba Para nada Dejen ustedes En los comentarios Ya sabían Que estaba así De buena O yo era el único Que no sabía Que no lo sé No lo sé Así que bueno Voy a dejar por aquí Este video Espero que les haya gustado Dejen su manita arriba Suscríbanse Si son más por aquí Por el canal Gracias por ver Y nos vemos la próxima Adiós Adiós